Para empezar el día, Jalapa. Motociclistas volvieron a protestar en Jalapa en contra de los operativos arbitrarios por parte de Tránsito del Estado, Seguridad Pública y las empresas concesionarias de grúas. En esta ocasión, los inconformes rodaron desde la avenida Lázaro Cárdenas hasta el centro de la ciudad, desde donde exigieron un alto a las detenciones, agresiones, despojos y amenazas de los cuales han sido víctimas. El gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, confirmó que la delincuencia organizada está detrás de la ejecución del director del DIF municipal de Acayucan, Clemente Contado Escamilla. Reiteró que la Fiscalía General del Estado está dispuesta a colaborar con las autoridades del municipio sureño para dar con los responsables. El titular de la Secretaría de Salud, Gerardo Díaz Morales, confirmó que se cuenta con tres casos sospechosos de hepatitis aguda infantil que se mantienen bajo vigilancia. El funcionario estatal detalló que estas fueron detectadas en Papantla, Minatitlán y Oluta, a cuyos menores ya les fueron tomadas las muestras y enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública y al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Jalapa vive una de las peores crisis por falta de agua en los últimos 14 años, tomando en cuenta la escasez que se ha reportado en las diferentes colonias que conforman la capital entre enero y mayo del presente año. El alcalde Ricardo Agüed afirmó que las lluvias que se registran actualmente sirven para abastecer algunos tanques de la ciudad, lo que beneficia la distribución de zonas como el Castillo. La Secretaría de Protección Civil del Estado emitió un aviso especial debido a la presencia de un disturbio tropical identificado como 91E, el cual podría provocar lluvias en diversos puntos de la entidad. Para este sábado se esperan entre 30 y 50 milímetros en las cuencas del Jamapa, Cotaxla, Alto Nalá, mientras que para el domingo las precipitaciones podrían presentarse en la zona montañosa central y la porción sur.